¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahí se ve una versión de la princesa que me intriga. Es un personaje lleno de dudas que pasa por un arco de autodescubrimiento y redención y cambia sus emociones hacia ella misma y la gente que le rodea. Pero cuando llegas, todo eso ya ha ocurrido. La premisa empieza con Link despertando 100 años después del regreso de Ganon y todas esas penas y momentos que tiene Zelda se ven recluidos a secuencias opcionales que se ven desde lejos. El mundo de Breath of the Wild oculta pequeñas historias y anécdotas, pero ninguna con la carga de este contenido que nos presenta bajo una nueva luz la leyenda de Zelda. He visto varios comentarios de Breath of the Wild, pero ninguno habló sobre lo que se ha perdido al plantear así la historia. Estos recuerdos revelan una trama emocional de una mujer que se odia por no estar a la altura de lo que esperan de ella y que se esfuerza por mejorar mientras su guardaespaldas, un caballero con un talento natural para cumplir su deber, le recuerda cada día que es un fracaso. Breath of the Wild podría haber sido esta historia, pero se pierde en sus cuevas y sus bosques. Olvida que el guión puede ser más que lo que te mueve a ir de un lado a otro y lo encierra en esos recuerdos, lejos del camino de nuestra libertad, porque nada debe interrumpirnos. Pero esta historia se ha contado antes, y se ha contado así, en Dark Souls. ¿Y por qué ahí funciona? Bueno, Dark Souls ocurre en un mundo decadente. Los enemigos son no muertos y sus personajes han visto días mejores. Hay un aura de muerte, como que todo ha terminado y solo quedan ruinas. Y estamos haciendo algo parecido a la arqueología. Mientras tanto, Breath of the Wild está lleno de vida y color y hay vuelos con pedis y niñas y... A ver, Breath of the Wild es bueno, tampoco me cortéis las pelotas. Eso sí, a ver, tanto 10 que está recibiendo sí que me parece un poco exagerado, pero... En fin, ¿quién soy yo para decir nada de esto si ni siquiera soy fan de la saga? Eso sí, independientemente de mis rollos y gilipolleces, lo que sí que es cierto es que... Tiene los ingredientes necesarios como para ser un buen videojuego, aunque su guión sea menos atractivo que yo en un callejón oscuro. No estoy diciendo que Breath of the Wild tuviera que ser un Final Fantasy, pero sí habría agradecido más empeño. Esto va de ganarte el favor de las cuatro tribus de Hyrule, y es un corta y pega de la hostia. Siempre llegas, te encuentras con el jefe local, ves una cinemática que te conecta con el elegido del pasado, conoces al elegido de la tribu del presente, te ayuda a entrar en el jefe final con un combate que sería excitante si tu definición de esa palabra es abrir una botella de cerveza para pasarte un viernes noche viendo Netflix a solas, entras en la máquina de turno, la resuelves, vences a un jefe con un diseño olvidable y en el fondo ese era todo el problema y el único motivo por el que estabas aquí, así que te largas a otra parte y vuelta a empezar. Y no lo estoy resumiendo, no es que llegues y tengas tiempo de conocer a nadie, sino que literalmente los eventos siguen esa sucesión sin profundizar en nada. Así no sé por qué voy a tener que preocuparme por salvar el mundo, porque Ganon quiere hacer el Comeback, pero las aldeas son súper animadas y todo el mundo es feliz. Lo que digo es que Ocarina of Time al menos tenía la decencia de convertir a la gente en zombies y mandarlo todo a la mierda. Veías que las cosas estaban mal y metías señales de que aún había esperanza. Haber visto estos lugares en sus mejores días era un incentivo para continuar y cada nuevo paso avanzaba hacia un mundo mejor. Alguien podría decir que la amenaza de las bestias divinas es un poco lo mismo, pero yo qué sé. La única que realmente afecta al clima es el elefante y el resto están tan lejos y a lo suyo que creo que estos tipos son unos quejicas con ganas de hacerme trabajar. No estoy aquí por salvar a nadie, sino para darle con un canon a Gano. Y a ver, lo entiendo. Este es un sandbox guiado por la noción de que puedes hacer lo que quieras, cuando quieras. Y una historia más elaborada quizá te atase. Pero tiene que haber alguna manera de encajar el drama de Zelda en medio de este sin dios. Y desde luego sé que puedes hacer mejor lo de las cuatro tribus porque los Zora tienen un pequeño arco que relaciona a Link con su pasado y Sidon tiene tiempo para mostrarse. Me pregunto si ese es el motivo por el que todos le recuerdan. No lo creo. Todo lo que ocurre pasa sin llamar la atención y los únicos personajes realmente memorables son los dos científicos y esta chica de aquí. Y eso es porque tienen maniarismos muy propios. Pero tres personajes sin peso en el guión son... Bueno, la frase se explica sola. Y bueno, sí, hay algunos que estáis diciendo, pero oh, ¿y qué pasa con el del cuco? Y... Venga, tíos, en serio. Que ese todavía es más tangente. Y hace gracia, pero... Pero no está ahí. Y al final, pues, la atención se desvía a otra parte. Es que la historia no está a la altura. Mira, la saga Zelda es una de las más influyentes de la historia del videojuego. De aquí han salido tantos géneros y tendencias que intentar contarlos sería absurdo. Pero eso genera un problema. Ahora que en Nintendo están intentando algo distinto para explotar su esencia, resulta que ya han venido otros que lo han hecho antes, irónicamente, guiados por los pasos de esta misma saga. Porque mirando en frío, ¿qué hay aquí? El rollo de juego emergente con campos enemigos es algo que se lleva explorando desde Far Cry 2. La mayoría de santuarios son básicamente Portal, las armas que se rompen son un método de tortura de los comunistas, y, oh, que el juego te permite hacer lo que quieras desde un principio. Bueno, no es que no lo haya visto nunca. La relación con el entorno, con sus animales salvajes y domar caballos y... Pero no me malinterpretéis. Me gusta que se haya alejado de la fórmula de Ocarina of Time. Agradezco que se esté intentando algo distinto, pero es como Alien Isolation. Estás en un terreno que otros han explorado antes, y ese juego es básicamente System Shock, pero con el xenomorfo. Y me gusta... pues sí. Y me parece que es la mejor expresión de esa fórmula que he experimentado. Y precisamente esto es lo que ocurre con Breath of the Wild, que habré visto estos elementos por separado, pero nunca los he visto juntos de esta manera, y desde luego, no con un resultado tan sólido. Si hay algo que este juego borda, es crear un universo que pide ser descubierto, que quiero explorar, pero que también me hace sentir curiosidad e interés por la miríada de sistemas que lo conectan todo. Está envuelto en un aura de aventura, y aunque viene con una interfaz por defecto, es molesta, sucia, y el juego está diseñado de tal manera que se puede jugar sin ella. Hasta se disfruta más. Breath of the Wild tiene torres de Ubisoft, pero las hace bien. No es sólo que cada una exija un desafío distinto para alcanzarla y treparla, sino que su función es revelar la orografía del mapa, no lo que hay en él. Es una sensación de ir cartografiando el terreno poco a poco, entendiendo dónde está cada lugar. Y el juego te pica constantemente para que mires al horizonte y quieras ver qué hay detrás. Lo de que Link puede trepar cualquier superficie es una decisión muy valiente y bien llevada, porque da la sensación de que las barreras se caen y te permite moverte con una libertad casi absoluta sin que repercute en tu relación con el escenario, que era lo que pasaba con No Man's Sky. A pesar de mi opinión sobre los recuerdos de Link, nadie te dice dónde están los lugares que los despiertan y te corresponde a ti conectar los puntos y descubrirlos. Breath of the Wild es uno de los pocos juegos donde me he encontrado mirando el mapa, intentando triangular una posición con genuino interés. Y más sorprendente aún, está en la pequeñísima lista de juegos que me hacen mirar a su mundo, preguntándome qué será ese lugar tan extraño y queriendo explorarlo y... ¡Dios! Resulta que se puede llegar ahí y es una prueba. Pero si eres inteligente y llegas con la suficiente resistencia, puedes hacer un bypass y saltártela. Me fascina cómo el juego logra conectar tantísimos sistemas y un par de simulaciones para crear un universo que existe independientemente de ti, pero que incita un deseo de salir a vivir experiencias y seguir cualquier bifurcación que aparezca por el camino. Y claro que voy a encender la llama azul con mi antorcha para ayudarte, anciano. ¡Enseguida voy! Vale, me he emocionado y no me he explicado mucho. El mundo de Breath of the Wild tiene varias simulaciones que dictan cómo, por ejemplo, el metal atrae a la electricidad. Al principio creía que sólo significaba que tenía que evitar el metal en las tormentas, pero el juego lleva esos sistemas hasta las últimas consecuencias y los resultados me flipan. En una ocasión tuve que resolver un puzzle de un santuario con electricidad y no querían darme con tonterías. Así que escogí resolverlo con mi propio equipo de metal y el juego me lo permitió y ¡Dios! Normalmente me mandarían a la mierda si intentase esto. Y luego te pones a mirar por internet y resulta que, por ejemplo, las espadas elementales pueden servir como contrapeso para las temperaturas extremas y ves formas de resolver los puzzles que es imposible que los diseñadores tuvieran en cuenta, pero que encajan dentro del sistema. Y aún así, nunca parece que te estés saltando las reglas, sino que encuentras un uso inesperado a las herramientas que te han dado. Vas desbloqueando poderes, pero son un refuerzo más que una herramienta imprescindible. Los cuatro módulos que recibes al principio del juego son todo lo que vas a necesitar, y los límites de su uso los dicta tu imaginación y no el juego. Esta forma de hacer bypass me recuerda a Half-Life 2, que también puso mucho énfasis en crear un universo de sistemas interconectados y a veces daba la sensación de que estabas haciendo trampa cuando, de alguna manera, todo estaba previsto. Breath of the Wild es un espacio de posibilidades y sorpresas lleno de detalles, y eso es lo que le convierte en un juego de aventuras maravilloso, porque siempre estás descubriendo algo nuevo. Breath of the Wild es un videojuego construido alrededor del espacio de posibilidades, y eso mola hasta que deja de molar. Y sí, aquí estoy hablando de las peleas. No estoy diciendo que apoya Jim Sterling al decir que las armas destructibles rompan la jugabilidad. No me parece una mala decisión necesariamente, porque te obliga a ir improvisando con lo que tienes. Si, por ejemplo, tuvieses una espada fija que hace daño normal, tendrías menos razones para, yo que sé, usar un mandoble, y jugarías siempre dentro de tu espacio de confort. Desconfiar de que tu equipo vaya a estar siempre, te obliga a tener un arsenal enorme y a considerar qué arma sirve a qué función. ¿Vas a minar esas rocas con una espada o buscarás un arma contundente que aguante el golpe? ¿Este enemigo merece tu mejor arma? ¿O se sale al paso con una lanza que hace mucho menos daño, pero que te es prescindible? Es algo parecido a lo que hizo Halo al limitar el número de ranuras. Como la munición iba a terminarse tarde o temprano, te veías obligado a adaptarte a los enemigos y el equipo que tuvieses en cada momento. Esa es la teoría. En la práctica hay errores porque no hay manera de saber cuánto aguantará un arma y eso convierte los combates en algo práctico. Me he encontrado más de una vez con que no quiero luchar porque de ahí no puedo sacar nada que me interese. Y quieras que no, deja de tener tanta gracia. Y aquí es posible que estés solo, pero no soy alguien a quien se le dé muy bien explorar el espacio de posibilidades. Yo me lanzo a la carga y ahí queda todo, pero no me ando con tonterías de crear trampas y esas cosas. Y si enfocas el combate de forma directa, resulta que no da para tanto porque este es un título hecho para explotar la jugabilidad emergente. La mayoría de enemigos no suponen una amenaza por su profundidad, sino porque meten hostias como panes. Y ese gusto que pueda encontrar yo en enfrentarme contra un rival poderoso en Dark Souls, aquí es tener paciencia para acabar con alguien cuya barra de vida es mayor de lo que pensaba. Este es un problema que no tenía en The Phantom Pain, porque también era un juego que invitaba a experimentar y hacer el paria, pero si querías afrontarlo directamente, podías disfrutar. El diseño de niveles de Breath of the Wild no permite la profundidad de infiltración de un Far Cry, y la mayoría de campamentos son tan básicos que no puedes ir gestionando los enemigos y entrar en el toma y daca de un Chartered 4. Hay dos estados, oculto o descubierto. Y en cuanto te descubran y hagan sonar el cuerno, todos van a saber dónde estás. La diferencia es que entonces en The Phantom Pain podría moverme por el escenario, intentar mantener las distancias con el enemigo y combatir sus números con inteligencia. Pero en Breath of the Wild, a menos que te pongas creativo, las opciones se te acaban enseguida. Repito que es bueno, pero Breath of the Wild tiene algunos fallos significativos que me da la sensación de que se han dejado pasar. Y es otra vez como Final Fantasy XV o The Phantom Pain. No, no, esos juegos estaban... se veía que estaban por hacer. Y habían perdido lo que les hacía grandes. Pero aquí no tengo esa sensación. Mientras lo estoy jugando, es Zelda puro. Lo que la saga siempre ha sido y siempre ha querido ser. Y esta vez está en un idioma que todos entendemos. No me extraña que este sea un juego celebrado, porque tiene un estilo y la confianza de un gran clima. Si Dark Souls 3 era un recopilatorio actualizado de los grandes éxitos de tu grupo favorito, Breath of the Wild es el disco en que se dejan de refritos e intentan dar un paso al frente para demostrar que aún no han perdido su toque. Es un estilo moderno que quizás suene parecido a lo que hacen otros, pero para qué os vaya a mentir. Si Nintendo hiciera un juego de Pokémon para las Wiz que hiciese con su franquicia lo que Breath of the Wild ha hecho con Zelda, se me iría la puta olla. Tampoco olvidemos que Resident Evil 7 me gustó y bebé de las tendencias del nuevo survival horror, así que quizá esté yendo demasiado a la defensiva. Si tengo que escoger entre esto y el estancamiento, nunca dudaré en escoger. Esto. Y hay belleza en eso. Se me olvida lo valiente que es para Nintendo hacer un videojuego como Breath of the Wild y su existencia apunta a un futuro donde quizá ya no nos topemos con lo de siempre. Ese lo mismo, pero un poco mejor. Puede que este sea el primer paso de algo mucho más grande. El inicio de una nueva era. Muchísimas gracias a Juan Muñoz Medina por sus maravillosos dibujos y también a José Garnelo por la animación que hay al principio del video. Podéis ver enlaces a sus páginas en la descripción. Y recordad que el que haya podido cogerles para estos videos, para este video, es gracias a vuestras contribuciones a Patreon. Y hablando de juegos especiales, el mes que viene empieza una dinámica maravillosa en la que voy a analizar toda la saga a Drakengard y Nier quitándolo a Drakengard 2 porque paso. Y aparte de eso, también esta Persona 5 que me voy a odiar mazo. Así que nada, espero que vosotros disfrutéis de vuestro tiempo libre porque yo desde luego no tengo y ya nos veremos el mes que viene.